Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora. En más información nacional, los presidentes de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI y de la Cámara de Comercio se mostraron preocupados por el efecto negativo que ha generado la construcción del sistema integrado del transporte del área metropolitana de San Salvador Citrams en los negocios y empresas ubicadas en Alameda Juan Pablo II y el Boulevard del Ejército. Ellos reportan pérdida en sus ventas de entre un 40 y un 60 por ciento. También en la parte del Boulevard del Ejército, en Soyapango, nos está afectando mucho a las industrias que están allá, a los 35 mil trabajadores de la industria que se movilizan. El problema que se pensaba solucionar se ha complicado más. Hay más congestionamiento, la gente tarda más en llegar a su trabajo, los salvadoreños tardan más en llegar a sus casas. El presidente de la ASI dijo que por los problemas de tráfico que se presentan en el Boulevard del Ejército, las empresas de la zona reportan que movilizar sus frugones de mercadería no es fácil, lo cual asegura que afecta la competitividad y productividad de la industria.